La vida es doble filo Solo reservo con weed, solo reservo con weed So, this shit created the Lions' record Ya, 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 ya empezó, mami Sabes que por aquí estamos tranquilos Aunque casi ni sonrío La vida es doble filo, Bloney Es lo que yo haciendo para ver si confío Aunque casi ni me fío Aunque casi ni me fío Como que toma, es lo que me dice Cuando voy a encender, toma que toma Cada que le escucho se me eriza la piel Toma que toma Con los dos que tengo hasta el amanecer Toma que toma, toma que toma Toma que toma Es lo que me dice cuando voy a encender Toma que toma Cada que le escucho se me eriza la piel Toma que toma Con los dos que tengo hasta el amanecer Toma que toma, toma que toma Un payaso sabe que aquí todos somos pecadores Me pido puro ganadores Porque hoy estamos cumpliendo totitas las misiones Sé que no pudieron anteriores Prendelo por cada bate que se mate en decepción Y no hagas de lado las oraciones Porque no unos traguitos para todos esos dolores Y de lo bueno que ven el doble Mami sabes que aquí lo hacemos diferente Aunque mal no mire toda la gente Baby llama si quiere estar conmigo A veces me pega el frío y es que he sentido el vacío Toma que toma, es lo que me dice cuando voy a encender Toma que toma, cada que le escucho Se me eriza la piel Toma que toma, con los dos que tengo hasta el amanecer Toma que toma, toma que toma Ando fumando, paro volando Pero yo armando, algún día coronando Ando fumando, paro volando Pero yo armando, algún día coronando Toma que toma, es lo que me dice cuando voy a encender Toma que toma, cada que le escucho Se me eriza la piel Toma que toma, con los dos que tengo hasta el amanecer Toma que toma, toma que toma Toma que toma, es lo que me dice cuando voy a encender Toma que toma, cada que le escucho se me eriza la piel Toma que toma, con los dos que tengo hasta el amanecer Toma que toma, toma que toma Toma que toma, es lo que me dice cuando voy a encender Toma que toma, es lo que me dice cuando voy a encender Toma que toma, cada que le escucho se me eriza la piel Toma que toma, con los dos que tengo hasta el amanecer Toma que toma, toma que toma Toma que toma, es lo que me dice cuando voy a encender Toma que toma, cada que le escucho se me eriza la piel Toma que toma, con los dos que tengo hasta el amanecer Toma que toma, toma que toma Yeah, yeah, que fue, este es el house Yeah, loyalty, records